A ver otra vez, Nabojoa Nabojoa, es cuando vas a dejar Sinaloa, cuando ya te dejas Sinaloa así que se puede, pero igual ya está bien calmado, ahí está Pancholín, ¿cómo? Pancholín, Narles Pues nada, mañana, yo creo que pasaré mañana por ahí, tendré cuidado. Yo pensaba terminar la etapa 16 haciendo un último vídeo, pues más bien chorra camino hacia Tijuana, donde va a empezar la 17 pues hablando de cosas que me habéis preguntado sobre la Traspi, de los accesorios de la moto, bla 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 lo que pasa que por el camino pasaron cosas y al final cambié el guión y han salido dos capítulos. Dentro vídeo Ven aquí Claudrion Allí enfrente, bueno, más o menos está La Paz, que es donde terminé la etapa 11 en Balandra En 2017 recorrí Baja California de norte a sur, desde Tijuana hasta Los Cabos. En Balandra arrancó el último capítulo de la etapa 11 con un cambio de planes que me hizo volver a subir toda la baja para después seguir camino hacia Alaska. Hoy arrancamos en Mazatlán, en la otra orilla del Mar de Cortés. Y quiero retomar el viaje poco desde Baja California pero desde arriba, desde Tijuana ahí va a empezar la etapa 17 pero hoy quería terminar la etapa 16 hablando de cosas sobre la moto sobre cosas que me habéis preguntado y os lo quería contar mientras vamos hacia Tijuana creo que me voy a ir por el otro lado de la costa del Mar de Cortés que no lo conozco que es en Sinaloa y Sonora. Esa es la idea Esto es Mazatlán según Google tiene 500.000 habitantes aquí hay una estatua de un tío en una moto que la verdad es que no sé qué es pero está ahí el tío subió en su moto ahí lo tenéis Mazatlán Sinaloa 1831 aquí más o menos según el GPS se junta el Pacífico con el Mar de Cortés que es digamos como el Golfo de Baja California y es un mar que está completamente plato Jack Cousteau lo llamaba el acuario del mundo me parece o algo así lo primero que voy a hacer es decirle a este que nos lleve Indicaciones a Tijuana Dice Google son 20 horas 21 horas a Tijuana tenemos toda la semana a mí no me gustaría hacer más de 400 km al día o una cosa así a ver cuántos kilómetros son cuántos kilómetros son a Tijuana 1764 kilómetros dice Google esto es el malecón de Mazatlán que es larguísimo mira el carter de Mazatlán la moto ahí no la subo ni de coña estaría guay pero no creo que me dejen bueno pues ahora ya sí aquí termina el malecón y nos vamos hacia Tijuana queridos tenemos un viaje por delante muy largo pero muy perito reconecto ya cuando estemos en la carretera bien ya estamos en ruta bueno terminamos el capítulo anterior si os acordáis en el Cantábrico en el Cabo Iger desde el último capítulo en Pirineos hasta hoy me ha dado tiempo a hacer muchas cosas como varias presentaciones del libro por el norte de España viva Asturias acudir como cada año a los BMW Motorrad Days en Sabiñánico y después regresar a Madrid para comenzar los preparativos de esta etapa lo más importante fue dejar la moto a punto para Latinoamérica bueno además de la revisión de los 10.000 le estamos poniendo filtro de aire nuevo que me ha dado Larson y vamos a poner la batería de litio lo he dicho bien esto que no pesa nada en Turatec resolví otras dos gestiones rebajar el asiento de la moto y llevarme unos cartuchos para la suspensión delantera después tocó lo más complicado y engorroso mandar la moto en avión a Ciudad de México y para eso tuve que dejar la moto en una empresa a las afueras de Madrid quitarle la rueda delantera desmontar la pantalla y los retrovisores y desenchufar la batería para hacerle una caja lo más pequeña posible los últimos días en Madrid me dediqué a hacer gestiones frenéticas en una Nike que me dejaron en BMW una de ellas fue acudir al aeropuerto para despedir a Motorracu y finalmente party nos vemos en México los dos primeros días en México los dediqué exclusivamente a sacar la moto del aeropuerto dentro no se puede grabar pero pasé horas de papeleo sacando la moto de la caja y montando de nuevo todo para poder salir rodando es 30 de octubre 2019 y después de dos o tres días lidiar con las aduanas dos días realmente por fin tenemos a Motorracus en América y nada más ahora estoy haciéndole un seguro a la moto con Mario Fernández Mario Fernández y Super Diana Diana con todos los deberes hechos vino mi gran amigo Hugo a recogerme con otro amigo Lupo ellos me acompañaron a Satélite un barrio a las afueras de Ciudad de México donde otro nuevo gran amigo Ladis me prestó su casa unos días para editar e ir aclimatándome gracias por tu hospitalidad no hermano que se te fresca bueno eso estamos que gusto tenerte de verdad en Ciudad de México tuve una vida urbanita por unos días me vi con amigos de toda la vida me invitaron a eventos hice algo de turismo y acudí a televisiones y otros medios finalmente tuvimos una reunión en Lerma en Turatec donde vinisteis muchísimos y pasamos un día espectacular aproveché también para cambiar los cartuchos de la suspensión delantera y dejar la moto preparada para lo que viene espero que sea muy duro después me invitaron unos días a Valle de Bravo un pueblo mágico a menos de dos horas de la ciudad famoso por ser zona de enduro y también por ser uno de los mejores lugares para volar y finalmente llegó el último regalo una invitación para presentar el libro en la Feria Internacional de Guadalajara donde de nuevo acudisteis muchísimos y donde por unos días viajé de otra forma viviendo una vida diferente desde Guadalajara emprendí camino hacia Mazatlán donde edité el último capítulo y donde arranca este de momento paisaje muy agradable he salido por supuesto de la cuota del peaje voy por esta carretera estrecha y de momento bastante verde lo digo porque vamos hacia el desierto vamos a ver cómo va cambiando el paisaje no quedan muchas horas de luz llegamos a Culiacán no mucho más estamos en Culiacán ahora vamos a buscar una posada barata y segura para la moto bueno yo creo que esto ya empieza a ser el centro me gusta me gusta mucho después del Mazatlán que es tan turístico esto es muy mexicano nos hemos metido un poco en el demasiado mogollón bueno sí sí estamos en el centro desde luego voy a dar un paseo por Culiacán muy al azar nocturno y veo un poco la ciudad no he mirado nada la verdad no he duchado he puesto todas las cámaras a cargar he bajado todo el material y... me doy a las... ah mira ahí hay como una especie de feria es... tres me duele ro chile vamos a urinar un auto me duele que es más no eso va no vámonos porque el ejército y la poli parece ser que capturaron a dos de los hijos del Chapo Guzmán y los narcos se revolvieron, sacaron todo el arsenal, que es mayor que el de la policía y el ejército parece ser. Hay unas imágenes increíbles en internet de la que se lió aquí y al final decidieron soltarlos porque si no lo soltaban pues esto acababa en guerra. Y por eso fue famoso Culiacán, desgraciadamente, porque obviamente es una ciudad tranquila y segura, más o menos. Es decir, pues te pueden pasar cosas, obvio, pero no es un sitio al que no venís, ¿no? Pues hombre, si tienes la mala suerte de que estás en la calle y pasa eso y te cae y te da una bala, creo que murió un civil en esa historia. Mueren civiles todo el rato en accidentes de tráfico o en otro tipo de accidentes, ¿no? Total, que Culiacán es la capital de Sinaloa y ahora seguimos, seguimos hacia Sonora. Qué chulo esto, ¿no? Que es el Estadio Universitario de Culiacán. Sin poesía no hay ciudad, mira qué bueno. A veces te quiero siempre, me gusta esa frase mucho, ¿eh? En fin, que voy aprendiendo por el camino, siendo lo más prudente posible, pero sin dejar de ver los sitios, por lo que te dice la gente, así de primeras, porque aquí todo el mundo les aconseja ir a Sinaloa, a Michoacán, a Tamaulipas. Entonces, bueno, hay que calibrar, yo creo, un poco. Y dentro de que estoy siempre expuesto a que me pase algo, lógicamente, porque llevo diez años todo el día en la calle, pues algún día puede que pase algo. Oye, ¿el Chayanne este no envejece o qué? Será cabrón. Por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, sí, por aquí. Coño, la bandera blanca, ¿y por qué? ¿Estamos en paz? ¿Por qué habrá ahí una bandera blanca? Que alguien, por favor, me lo explique. Llevo una hora más o menos en la moto, todo el rato por esta carretera, que la verdad es que es muy bonita y bastante más rápida que ayer. O soy yo que voy más rápido, no lo sé, pero estoy avanzando. Estoy en una ciudad que no sé ni cómo se llama, ¿cómo se llama? Siri, ¿dónde estoy? Guamuchil, me dice Siri, ¿qué se llama esto? Es la quinta ciudad más grande de Sinaloa. Estamos en el Valle del Ébora. Me dice que aquí es Pedro Infante. Siri, ¿quién era Pedro Infante? Pedro Infante fue un cantante y actor mexicano, uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano, así como uno de los representantes de la música ranchera. Seguimos recto hacia Tijuana y, por cierto, quedan creo que 1.400 kilómetros. Tenemos un problema, eh. Vamos a llegar justo a una ciudad que es peligrosa al atardecer, eh. Bueno, no sé cuánto de peligrosa es, pero ayer me dijeron que ahí, cuidado. Ah, mira, Obregón 223. Igual debería intentar llegar hasta ahí, ¿no? Ahora estamos en el Sonora. ¿Usted conoce, cómo se llama la ciudad que hay por allá? ¿Usted conoce, cómo se llama la ciudad que hay por allá? ¿Qué conoce de la ciudad? ¿Y es peligrosa? Pues, depende de por dónde andes, yo creo que, pero dentro de la ciudad igual sí, tiene mala fama, ¿no? Pasaremos de largo entonces, pero si es más tranquila de la ciudad que la increíble que no es el doble, ¿no? ¿Obregón es peor? Obregón es peor. ¿Sí o qué? Acosinado, ¿no? Me hace mucha ilusión, empiezo a ver cactus típicos de Sonora. Son las 5 de la tarde, le queda pues una hora de luz y a partir de ahí está Navajoa este, que está como a 30 kilómetros y después Ciudad Obregón. Y uno me ha dicho que Navajoa es peligroso y el otro que Ciudad Obregón es peor. Entonces hay una carretera que va hacia la izquierda y he visto que hay un hotel en la costa. También podría intentar acampar en la playa, pero claro, si Navajoa es peligroso, igual en la playa también. Pero lo que voy a hacer es a Guatava, ah, mira, hay un pueblo ahí, yo creo que voy para allá. Y no voy ni a Navajoa ni a Ciudad Obregón y ya mañana cruzo las 2 de día. Yo creo que es lo mejor que puedo hacer, es lo más sensato, porque al sol le quedan dos telediarios. A ver si mañana soy capaz de salir un poco antes, porque a este ritmo no llego nunca, a Tijuana. No sé cuántos kilómetros he hecho hoy, pero muy pocos. Se va la luz, ahora sí necesitamos encontrar un sitio para dormir. Obviamente aquí acampar libremente no, no es el sitio. Pedir permiso para acampar podría ser. Qué gusto salirse de la carretera principal, ¿no? Ha sido un día feo, un poco en ese aspecto, porque ha sido casi todo el rato carretera principal. Yo creo que no había otro camino. Lo típico que si te metes, igual encuentras terracerías, tal. Pues cuando estemos ya de viaje, pues lo hacemos, pero ahora estamos de camino a Tijuana. Pero ya simplemente es el hecho de salirse e ir por esta carretera, que vas a 80, 90, 100, te cambia por completo. Qué gusto. Ayer fue mucho así, hoy no. En fin, que estoy muy contento. Espero que vuestros también. Qué luz, ¿no? Más de desierto, qué flipe. Mirad, qué flipe, qué sitio, uah, uf, qué alegría, ¿no? Pues igual me dejará acampar, ¿eh? Y hasta aquí el capítulo de hoy. En el próximo episodio van a pasar cosas de las que creo que está bien que hablemos. Lo que sí, este ha sido el último capítulo del año 2019. El siguiente día será el domingo 12, después de... en 2020, después de Reyes. Y con ese sí que terminaremos la etapa 17, aunque a lo mejor al final termino haciendo otro vídeo hablando de lo que no he hablado en estos, pero bueno, ya veremos. Y después empezará la etapa 17, que será en México, o empezará en México y no sabemos dónde terminará, pero probablemente también en México. Voy a estar muchos meses aquí. No hay plan. Tengo un país enorme que recorrer y no tengo ningún plan ni ganas de tenerlo. Así que iremos viendo hacia dónde nos lleva el querido guionista. Y, por otro lado, quería cerrar este año diciendo que para mí ha sido, creo que, el mejor año en lo profesional. Haber sacado el libro ha sido una experiencia, pues, yo creo que diferente y única. He conocido muchísima gente, me ha abierto muchísimas puertas y, sobre todo, me he juntado con muchísimos de vosotros en las muchas presentaciones y he tenido un poco el feedback de todos estos años de atrás. Sí que es verdad que este año ha sido un año, para mí, durísimo en cuanto a trabajo. He tenido que hacer muchas cosas y eso, obviamente, se ha visto reflejado en YouTube, que ha habido algo menos de vídeos. No tantos, pero algo menos. Pero, sobre todo, pues, menos intenso y, en general, yo creo que peores, ¿no? Tanto de la etapa 15 como la 16, pues, quizá han sido más flojas. Quizá no. Han sido más flojas. Pero era el precio que había que pagar por escribir un libro, que es un trabajo intensísimo y que yo creo que merecía la pena. Era también, además, el décimo aniversario de esta Vuelta al Mundo y yo creo que estaba muy bien hacer como una base así de hormigón fuerte para lo que viene ahora, que son, pues, yo que sé, igual otros 10 años, ¿no? Ya veremos. No sé. No hay nada escrito. En cualquier caso, insisto, muchas gracias por este año que ha sido para mí muy importante y al año que viene, que ya entramos, pues, yo creo que lo que va a hacer es justo lo contrario. Va a haber muchos vídeos en YouTube y mucho viaje y viaje muy largo, que sinceramente, pues, también me apetece, porque a mí me apetece todo, todo me parece que es un viaje. Y ahora toca viajar por México mucho tiempo. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos el año que viene. Ser buenos o no, mejor ser traviosos. Gracias. 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 Gracias.